Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Levanta tu voz y dile una vez más. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, porque tu justicia, justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Me sostienes por tu gran fidelidad. Dile una vez más conmigo en voz fuerte. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Ya que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad. Yo sé que en ti puedo confiar en Dios, me sostienes por tu gran fidelidad. Lo cob mine yo, porque en ti puedo confiar, me statería para bien, no mire si solo ganan de destino para que siempre tu Kanye. Y el amor, me construien, que esto es que yo te quiero confiar. Gracias.